Hola amigos, mi nombre es Santiago, estamos hoy acá en S.I. de la Peluquería, vamos a hacer un difuminado, acá finalizando con cuchilla, entonces pues vamos a empezar. Entonces pues mi técnica yo la utilizo pues en forma descendente, o sea yo empiezo con la guía más alta, vamos a empezar con la 2, entonces vamos a empezar por acá, siempre, o sea acá dejando como dos deditos acá para poder hacer el difuminado en la parte de abajo. Siempre como que comenzamos para, dejando acá el, una, como una seccióncita acá abajo para crear el difuminado. Lo hacemos en toda nuestra, toda la cabeza. Ya cuando pues finalizamos de pasar la 2, vamos a hacer una técnica llamada máquina sobre peine, que es para pues poder emparejar esta parte de acá con la de acá, pues para que nos dé un mejor pues finalizado. Yo siempre como que, o sea, hago esta técnica porque pues me parece que lo deja pues muy bien, lo, lo, lo empareja pues, eh, pues demasiado bien para, para que nos dé un muy buen corte. Ya finalizamos ahí. O sea, o sea, siempre que nos queden las dos partes, siempre igual, para que nos dé un desvanecido pues parejo. Entonces bastamos bien. Entonces, acá vamos a hacer una, pues una línea, vamos a hacer una especie de, pues de, de figurita acá. Entonces yo siempre hago esto pues de primeras para que, para saber hasta dónde voy a llevar mi desvanecido. Así es, marcamos. Nuestros contornos. Entonces, acá ya sabemos pues hasta dónde vamos a llevar nuestro desvanecido, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar la guía uno. Esta la pasamos pues, ya sabemos pues que nuestra línea está acá, entonces la vamos a pasar pues un poquito más abajo. Pues para ir creando nuestro desvanecido. A mí esta técnica parece pues demasiado buena porque yo, o sea, o sea, mediante que voy bajando, voy de una vez difuminando y no tengo que después lidiar con las marcaciones que me deja la cero o la uno. Entonces, aquí pasamos la, la uno y medio. Una técnica que se llama E-cuchareado, pues para no crear líneas, que pues es la idea de esta técnica, ¿no? No crear ninguna línea. Así la hacemos pues alrededor de toda nuestra, de todo nuestro trabajo. O sea, acá la idea es que, o sea, tener como mayor facilidad a la hora de, de, de hacer pues el difuminado. Pues no tener que marcar, porque pues cuando hace marcaciones se demora siempre demasiado. Entonces, pues acá la idea es no marcar para, para que el resultado se vaya viendo mediante que uno va avanzando y pues tener pues un mejor resultado. Entonces aquí ya bajamos con la uno, bajamos un centímetro hacia acá. Para ir creando nuestra sombra. Siempre el orden. Lo que yo haga acá es lo que tengo que hacer acá. Siempre. Si no, va a quedar un corte muy, o sea, desbalanceado. Si yo hago acá dos centímetros, o sea, un centímetro acá también me toca hacer lo mismo. Bueno, pues para que nos quede un corte muy bien elaborado. Acá hacemos el mismo procedimiento. Bajamos a la uno. Esto es una excelente técnica, la verdad, para, para tener un buen resultado en el, en el desvanecido. Acá en la parte de atrás siempre dándole como la formita para no subirlo tanto, sino pues crear acá como especie de una, de una basecita para que, para que esta parte de acá se pues tenga un buen, sea un buen encuentro con la parte de acá atrás. Atrás. Finalizamos con la uno. Vamos a pasar la 0.5 para ir creando pues el desvanecido. Entonces lo pasamos un centímetro más abajito. Siempre con la técnica del, del cucharado. Para, para no crear líneas y que sea pues más fácil desvanecerlo. Vamos acá. Siempre pues manteniendo el orden en el corte esencial para tener un buen resultado. Entonces aquí ya, ya bajamos al acero. Acá pues ya toca tener pues mayor cuidado porque el acero ya nos puede marcar una línea que va a ser complicada de desvanecer. Entonces comenzamos con la 0.5, pasando a la otro centímetro más abajo. Siempre con nuestra máquina hacia afuera. Si la pasamos hacia adentro nos marca una línea y pues va a ser más complejo de desvanecer. Pasamos la 0 y ya vamos otra vez con la 0.5. Para ir viendo nuestro desvanecido. Acá la idea es que no nos pase pues de la línea, o sea la idea es que se vea el desvanecido debajo de la línea que es lo que le da el, el, el que, el, es como la creatividad del corte. Y ya vamos otra vez. Pasamos la línea de acá hasta la parte de nuestra lateral hacia acá. Como les decía siempre lo que yo hago acá es lo que voy a hacer en la lateral. Pasamos la 0.5. Vamos como preparando el corte para empezar aquí abajo a pasar la cuchilla. Aquí pasamos pues la 0. Empezamos cada vez que pasamos la 0 empezamos a bajar un poquito más nuestra palanca. Entre más abajo nuestra palanca pues ya la podemos subir un poquito más que es como para que nos dé nuestro desvanecido. Pero pues entre más la subamos más toca hacer nuestra técnica de cucharilla pues para poder crear el desvanecido. Aquí esta es la 0.5. Pasamos suavecito suavemente por la línea para ir desvaneciéndola para no crear las líneas en la parte de arriba. Vamos desvaneciendo. Aquí ya la subimos. Ya esto es 0. Ya la pasamos más levemente. Vuelvemos a la 0.5 para quitar esta franjita que se ve acá. Vamos otra vez con la 1.5 para aclarar más nuestro desvanecido. La verdad esta técnica pues me parece muy buena porque pues nos demoramos pues un poquito menos. Y podemos controlar pues hasta donde vamos a llevar nuestro desvanecido. Otra vez con la 0.5. Levemente para pues ir creando el difuminado. Hacemos lo mismo que hicimos acá pues lo vamos a repetir en este lateral. Bueno amigos, entonces aquí ya tenemos nuestras dos laterales iguales. Entonces ahora vamos a pasar la patillera para preparar nuestro, o sea nuestro corte para poder pasar acá la cuchilla más fácilmente. Entonces también pues tener como en cuenta las herramientas que sean de precisión. Aquí la vamos a pasar de forma boca abajo. Para que nos de un mayor corte. Para que nos de un mayor arras. Para no dejar la línea de la cuchilla marcada. Como pueden ver aquí se creó una línea. Entonces vamos a pasar nuestra 0 por esa misma línea muy levemente sin ir a subirla mucho porque tocaría subir todo el corte. Entonces la pasamos levemente por nuestra línea y desvaneciéndola. Todo pues con una muy buena técnica. Para tener un resultado pues excelente. Para tener nuestro cliente satisfecho con nuestro trabajo. Como pueden ver ya se va quitando esa línea que teníamos de la patillera. Con nuestro acero. Vamos quedando esa sombra pues que caracteriza al difuminado. Pasamos nuestra 1 como para repasar para ir quitando esa densidad que tiene el acá arriba. Vamos a desvastar un poquito más acá. Vamos a desvastar un poquito más acá. Que va más subido acá. No se lo puede dejar tan abundante acá. Porque a la hora de hacerse el peinado acá se va a ver esto muy despeinado. Entonces pues utilizamos nuestra técnica máquina sobre peinilla. Lo asamos muy bien. Lo asamos muy bien. Y ya va creando nuestra sombra. La parte de atrás. Entonces vamos a pasar nuestra patillera. Casi un poquito más suave. Para que nos dé pues nuestro finalizado en la parte de atrás excelente. Desvanecemos con nuestra misma patillera muy levemente por donde está la línea. Como para desvastarla. Pero como pueden ver aquí nos creó otra línea. Vamos a pasar nuestra 0.5 por esta línea que nos creó acá. Nuestra 0 por la línea levemente. Nuestra 0.5. Para emparejar nuestra. La parte de abajo pues con la parte de arriba. Como puede ver acá ya nos está dando un buen resultado. Vamos a pasar la barbera, el cabellito que nos quedó acá. Acá pues aplicamos un buen producto para no ir a maltratar la piel cabelluda de nuestro cliente. Pero mira, maltratarlo. Es una gel muy buena que nos ayuda pues a pasar la cuchilla. Coma bastante bien por donde pues la vamos a pasar. Estiramos siempre la piel para que resbale mejor nuestra barbera. Siempre acá la apoyamos un poquito menos, ya en la parte de abajo sí la apoyamos firmemente para no crear la línea en la parte de arriba. Siempre estiramos la piel para no irla a maltratar. Copiamos. Igual siempre nos va a quedar pues un poquito la línea acá marcada. Entonces pues volvemos a pasar nuestra 0,5 para desbastar ese ladito. Ese ladito. Ese ladito. Ese ladito. Ese ladito. Este es el resultado que queremos sin subir tanto la 0 ni en la barbera. Siempre muy levemente. Sin clavarla tanto que cuando uno la clava crea línea. Siempre crea línea. Se pasará en la parte de atrás. Acá muy buen producto. para no maltratar el cliente. Siempre pues estiramos. Limpiamos para ver si nos quedan algunas líneas, pasamos la cero. Fuminando. Entonces pues como pueden ver ya no estando pues el resultado, entonces pues vamos a hacer nuestra lateral derecha y ya regresamos, esperen los resultados. Bueno amigos, así fue como nos quedó nuestro corte, nuestro desvanecido, desde cuchilla. Fue como quedó nuestro modelo. Pues aquí pues en la parte de arriba lo que hicimos fue texturizarlo un poquito para que nos diera más movimiento en la parte de arriba. Y en la parte de atrás dejamos esta capita para que nos diera el contraste con la parte de arriba. Pues así fue como quedó nuestro corte, espero pues les haya gustado. Estamos ubicados en la calle 64, número 120-40. Los esperamos acá en SL Peluquería. Mis redes sociales son santiagoparra y en Instagram es santi.vernal. Entonces espero que les haya gustado y este fue el finalizado de nuestro corte. Chau. Chau.